El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cómo están los gráficos de largo plazo? Fijaos, por año estamos aquí arriba, los 100.000. El 21 fue malísimo, bueno, el 21 empezó y acabó. El peor fue el 22, claramente, el 23 alcista y el 24 todavía más alcista, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver este, que también nos ha gustado. ¿Cómo vamos con los candles? Candles son brutales, ¿eh? 60, 73, pero fijaos, 34% y 124%, 156 y 138. Una puta barbaridad de gráficos anuales de velas. Una barbaridad, bastante más de lo que pensábamos. Los halving, estamos en el cuarto, estamos aquí. Estamos a la altura del segundo halving. El tercero fue mejor, el primero, lógicamente, fue la caña. ¿Vale? Estas son las épocas, lo que ha sub subido. En la primera época es algo impresionante. En la segunda época, 500, 5.000%, o sea, 51 veces, 12 veces, 6,5. Y aquí llevamos 0,5. ¿Cuánto estaremos subiendo en esta cuarta época? Pues no sabemos, pero desde luego es bastante interesante, seguramente la mitad. Un 3. Pues es la mitad y estábamos en 64.000 por 3, por 3 sería, o por 4, por 3,5. 64, 200, nos vamos a 200 en esta época. Si o no, pero sale. ¿Vale? Las velas del 8 de diciembre. 3, 13, 100. 4 velas de subida, 4 velas de subida, 4 velas de subida. Veremos a ver si tenemos 4 velas de subida. Seguramente sí. ¿Vale? Los ciclos de halving. Primero, primer halving, segundo halving, tercero y cuarto. Aquí estamos, 100.000. La ley del poder del precio realizado. Precio realizado, 31%. Fijaos, este es el precio actual, que está aquí arriba. El precio realizado está un 31% por debajo del precio que marca. Que al precio realizado son 38.000, ¿vale? 99.000. La ley del poder del precio realizado es 55.000. Esto está aquí, la línea amarilla. El precio... El precio está el 81% y 201 días por encima de la línea de tendencia, que es esta. Llevamos 201 días por encima de la línea de tendencia y un 81% por encima. ¿Está bien? Y el precio realizado, que es la línea verde, la ley, o sea, el precio, la ley, el precio actual, el azul, 100.000. El precio realizado, la línea verde, la ley del poder del precio realizado, esta línea amarilla consolidada. Y el futuro, que es la línea amarilla discontinua. Pues ahora mismo estamos absolutamente flipante, porque estamos en 100.000 con el precio, con un precio realizado, con la ley del precio realizado en 55.000 y el precio realizado en 38.000. O sea, estamos muy por encima de ambos. Muy por encima de ambos. Importantísimo, cuando el precio, ¿vale? El precio cae por debajo de la línea verde, que es el precio realizado, es compra absoluta. Compra absoluta, ¿vale? Compra absoluta, lo voy a repetir, compra absoluta. Y luego, el precio con respecto a la media móvil de 100 semanas. Nos sigue gustando más la de 200, pero bueno. De alguna forma, estamos en la quinta época, de alguna forma hay que tener cuidado que esto ya podemos estar en final de ciclo, que es lo que pensábamos nosotros. ¿Damos más margen? Sí, pero... Ojito, que llevamos mucho margen. Un abrazo y hasta siempre.